Reptán a la habitación Sufriendo estoy como un cebo sin morir Mi corazón ya se atrofió como un viejo propulsor Pues Reptán a la habitación Reptán a la habitación Apestan como a descomposición Pisadas son lo que suena aquí La energía falla y Reptán a la habitación En el contestador me explican todo Pero no entiendo aún de ningún modo Que este sitio a mí me hipnotiza Paraleza, terroriza Reptán a la habitación Me asusto con un escalofrío por Mis huesos son todo un temblor Fuera el ventilador Ya que Reptán a la habitación Robos, letales y además peludos Todos los niños creen que son dibujos Oh no, miréis que Freddy aquí estuvo Un asunto peliagudo No, 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 no En el contestador me explican todo Pero no entiendo aún de ningún modo Que este sí que a mí me himno O ti va a parar O ti va a dar olip